Música Mira los personajes Mira este va con una espada ¿Vale? Espada ching y domina Dos técnicas de combate, puede luchar con escudo Y espada Esta me la voy a pedir yo que tiene una Puede cambiar la voluntad entre su forma Humana y una encarnación de fuego elemental ¿Vale? Y lucha Pues con la Con lo que lleva O echa fuego me parece Sí, sí Este no me he leído Es un erudito, la magia encarna Modifica las fuerzas de la creación Y destruyena su voluntad Crea corrientes de energía mortales Con un simple movimiento de la mano Oh, y hay otro más Catarina Esta pistola No, Catarina no quiero Que es mujer, es un hombre Vale O yo el mago Pues el mago ese Bueno, es un... Tu vida, ¿no? O algo de suponía Vale, ya me he pedido esto Acuérdate que te he pedido a este, ¿vale? Vale Reyhal, manx Reyhal, manx No, me he pedido a Anjali Ya estamos ¿Ele para? No, tienes que pulsar Star La primera es del medio Ah, que no está en el medio Ah, que fallo Y me dijo a Reyhal 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 No te confundas Dale a la A Ah, vale Ah, vale Espera, a ver Vamos a ver cómo son los atacios ¿Qué detrás son? Pues el cuadrado hace esto en el ruido No cambien la cámara No, yo no te lo he sido Porque esto no sale en la voluntad esa Cuadrado, X Y ya está ¿Estás cambiando la cámara tú todo el rato? Ah, vale Seguramente se mueve Ah, pero es que como se giraba Va para el otro lado Y yo la vuelvo a girar Y luego, bueno, ¿qué pasa aquí? Para girar la cámara y pulsar R Para cambiar entre los diferentes modos de zoom Ni zoom ni leche Yo no veo zoom Creo que no hay nada No empecemos Que no hay nada Lo que has hecho tú Puso ahora Tienes poder Vamos detrás Pulsar Pulsa Start Para seleccionar Pero no lo puse Para seleccionar temas de ayuda, ¿no? No tienes suficiente concentración Estás pulsando algo No sé No sé Pero Busca el superior Pulsar Desperto Para interactuar con él ¿Por qué? Para interactuar con él ya está muerto y no me ha llegado vale dale la leído más o menos había otra aquí espera a ver vale porque la ha gastado en hacer cosas raras vale y como está todo en el coche algunos objetos contienen botines he cogido... he cogido una lanza con el RB interactuas con ella ya la tienes accede al menú pulsando después selecciona equipa el objeto y elige el personaje vale si, pero por donde se puede pulsaba para atacar ahora ya no deja pulsar ahí hay un cadáver seguro hay que ir para allá el RB, el de arriba una bolita se han muerto con mirarlos se han muerto con mirarlos está abajo, está abajo la bola aquí no se ha muerto no se ha muerto, está abajo la bola vamos a ver ya está no es porque los otros el RB para cambiar de profesión de patria No sé qué ha dicho Es que la mueves, ¿no? Tú mueves la cámara Yo la muevo para colocarla ¿Qué ha pasado? Le voy a ver si me muevo Con la truceta, pero no Ahora voy volando ¿Esto flota o qué? No, no, no Ya, ya le he dado Ah, vale, que hay que quitar el puente No, y lo estamos encendiendo Para que estalle Hay que seguirle Puedes guardar tu partida En diferentes puntos del mundo El revés Crea nuevos ratos Hasta guardar No tengo barra azul Hay que darle al de arriba Para cogerlo Este Pero ya está cogido Sí, no sé por qué Sí, no sé por qué Ah, ya hay cosas Con laza de protección ¿Pero has cogido tú algo? Sí No, sí, pero ya Todavía no puedo nada A la puerta Ahora se ha tardado Ahora se ha tardado Coge Coge Eso Ah, mira Aquí hay espadas Porque está Dándola todo el rato ¿No? Pero ¿Cómo abren las puertas? Las puertas se abren Con el de arriba No con la A Eso es para grabar Había un caminito Por aquí A ver Camino del peregrino ¿Cómo abren las puertas? común ¿Cómo abren los mandos? ¡No hay reputaciones! Sí ¡Oh, madre! ¡Gracias!